Bueno, pues hay una conexión rápida, son las 2 de la tarde del día El Bando a la Huerta de 2024 en Murcia, retransmitiendo en directo desde el Five Guys, relleno de panochitos, de huertanos, vamos como podemos. Yo, por ejemplo, no me he vestido, mis hijos sí, y aquí os he querido hacer una pequeña microcrónica de la llegada al centro, hasta la Plaza Santo Domingo, lo que sería como la Plaza del Pueblo, y donde pues tenemos la imagen curiosa de gente en el Five Guys vestida de huertano, y vale, pues he querido compartirlo con vosotros. A partir de ahora ya se torcerá la cosa, porque ya empezará a venir gente fuera, y ya empezará a correr el alcohol, pero de momento estamos en un momento sano, aquí tomando un refresquito y deseándoos una felicidad a los que podáis, y a los que no, pues invitaros para los próximos años. Sed muy felices y hasta pronto. ¡Gracias! En el propioismo desde el roots, eso es para que se despegó, la sangre se despegó, la sangre se despegó de la puerta dama, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hoy día, pues por desgracia, las malas competencias nos están dejando a merced del exterior. Pero bueno, hoy se celebra eso.